Bienvenido presidente, gracias por llegar a No Mentirás. Por primera vez, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, visitó el programa No Mentirás. Apoyando a nuestros candidatos, candidatas en toda Bolivia, acompañando, porque estoy convencido que ellos también hicieron campaña para Evo presidente. Es una obligación. El mar para Bolivia fue uno de los temas que habló el presidente, como también a través de las redes sociales, el soberano participó. Lo que hemos visto es natural que los bolivianos sientan por amar por Bolivia. Y ahí solo quiero decir, no estamos solos, estamos con el niño. Cuando hay esta realidad política, se pueden dar pasos importantes. Por eso, este 23 de marzo es algo histórico para los bolivianos. Comentó su rutina diaria. ¿Qué es lo que lo conmueve? Cuando visita el departamento, ¿qué es lo que el pueblo le pide? ¿Y usted, en alguna visita a algún municipio, se ha emocionado así, se ha conmovido? ¿Algo que vio? Estuvo alrededor de una hora y media en una amena entrevista con Ximena Antelo, pero por factor tiempo no participó del Espejo, la cual prometió participar en otra ocasión. Los cinco meses deje. Rosaira desde La Paz, presidente, tiene que entrar al Espejo, solo los mejores van. Presidente, ahora, esta vez no va a entrar por falta de tiempo, pero la próxima vez entra, presidente. Le prometo. Evo cumple. Evo cumple. Enhorabuena.